Padre Padre Cristo Cristo Mi Cristo 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 Espíritu 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 Ven Espíritu Santo Toma tu el control de mi Toma tu mi vida Y hazla de nuevo Cada situación es que proviene de mi Toma tu mi vida Toma tu el control Te amo 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 Fuerte Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Yo te amo con todo mi corazón Padre, oh Padre, Padre Cristo, mi Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma tú el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación es que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo Te espero, te espero, te espero Por último te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro Señor Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro